Señor Jesús, proclamamos que Tú eres el centro de nuestras vidas y te damos gracias Señor porque Tú nos has salvado en la totalidad de nuestras vidas no has solo salvado nuestro corazón, has salvado todo Dios y queremos que nuestro todo te dé adoración a Ti Señor gracias Jesús te damos Amén Amén pueden sentarse quiero que leamos juntos un salmo y si tú no trajiste Biblia tenemos unas Biblias atrás, los anfitriones tienen unas, levanta tu mano pero abran sus Biblias en el Salmo 78 7, 8 si ocupas Biblia ahí están y lo que vamos a hacer yo voy a pedirle a Mauricio y a Diana que nos ayuden Diana tú vas a dirigir a las mujeres cantando cantando, leyendo los versículos impares el 1 hasta el 7 y Mauricio tú vas a dirigir los versículos pares del 2 hasta el 8 ok, y todos los varones vamos a leer en la nueva versión internacional con Mauricio y las mujeres con Ana ok, entonces Diana perdón es que el Dime salió muy suavecito Pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado no las esconderemos de sus descendientes hablaremos a la generación venidera del poder del Señor de sus proezas y de las maravillas que ha realizado él promulgó un decreto para Jacob dictó una ley para Israel ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer que a su vez los enseñarían a sus hijos así ellos podrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas sino que cumplirían sus mandamientos así no serían como sus antepasados generación obstinada y rebelde gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios estos versículos hablan mucho de lo que estamos haciendo hoy y es el mandato de Dios para los padres de familia enseñarle a sus hijos a temer a Dios y habla en el versículo 2 habla de darle parábolas enseñar parábolas misterios en el versículo 4 habla de enseñar hablar del poder del Señor de las proezas de las maravillas que Dios ha realizado y padres de familia esto se hace debería de hablarles aquí ¿verdad? esto se hace todos los días no es una vez al año una vez a la semana es todos los días que rica la leche que hizo Dios que bonita las estrellas que hizo Dios que creativo el Señor que puso esto en el corazón de las personas y uno le infunde a los niños día con día el temor de Dios y ahí en el versículo del 6 al 8 hay 7 razones para hacer esto para enseñar la ley a los hijos y ustedes que tienen sus Biblias ahí pueden seguirme en el versículo 6 dice para que conozcan la verdad y la ley de Dios ese es el primer propósito que estos pequeños conozcan la verdad y la ley de Dios número 2 que ellos puedan después enseñarle esa verdad a otros incluyendo los hijos de ellos número 3 versículo 7 para que pongan su confianza en Dios no es suficiente solo conocer una verdad es creer en Él y poner su confianza depositar su confianza en Dios versículo 7 también número 4 dice para que no olviden las proezas de Dios que va a haber momentos y ustedes bien lo saben donde nuestra fe flaquea donde entra la duda en nuestros corazones no porque querramos sino porque la vida es dura y en esos momentos que ellos se acuerden de cuando Dios proveyó al final del versículo 7 está el número 5 para que cumplan sus mandamientos entendiendo la verdad creyendo la verdad haciendo lo que dice Dios ese es el quinto punto aquí y después en el versículo 8 es el número 6 dice para que no sean rebeldes y obstinados como sus antepasados aquí está hablando de Israel pero todos tenemos cuando cuando tenemos un temor de Dios no somos rebeldes contra Dios y por último para que enderezcan sus corazones y para que sean fieles a Dios y la razón por la que estamos orando hoy es un compromiso de los padres de familia que están aquí de enseñarle a sus hijos esto también nosotros como familia extendida de Dios estamos cumpliendo lo mismo y cada uno de estos niños va a estar en esta congregación compartiendo con nosotros y para que nosotros les instruyamos en la verdad y les enseñemos a temer a Dios entonces es un compromiso mutuo ustedes se están comprometiendo con sus hijos a adiestrarles y a darles el temor de Dios y también nosotros a participar con ustedes amén están de acuerdo entonces quiero pedirle a los ancianos y también al staff de la iglesia que vamos a repartirnos aquí entre ellos a imponer manos sobre los papás y los bebés y a todos quiero que oremos aquí no hay espectadores en este rato es la idea es que oremos y bendigamos a estas familias porque enseñar enseñar es difícil y adiestrar y este compromiso que estamos adquiriendo hoy no es fácil si aléjense un poquito de la pared para que excelente y voy a orar y voy a orar Bernal tiene una palabra y si hay también alguna otra palabra profética vamos a recibirla también en este momento señor y padre celestial te damos gracias gracias por crecimiento natural señor cumpliendo tu mandamiento de llenar la tierra señor y gracias señor te damos por estas familias y el crecimiento que tú les has dado y porque tú has creado cada una de estas vidas en estas familias y en esta mañana queremos bendecirlos a todos yo te pido señor tu bendición sobre cada niño cada niña que está aquí yo te pido tu bendición sobre cada grupo familiar y sabemos que los grupos familiares también tienen sus abuelos y sus tíos que involucran y que se ayudan en este proceso señor y yo te pido señor tu bendición sobre cada uno y que podamos tener el coraje de hablar de ti y que tú nos digas y nos instruyas señor para cuando infundir ese temor de ti ese amor hacia ti como nuestro Dios y yo te pido señor por cada niño que llegue a conocerte a ti de una manera personal que lleguen a nacer de nuevo señor en los años que vienen y que podamos ser como iglesia una iglesia que abra el camino para que ese proceso de nacer de nuevo se dé pronto y se dé eficazmente señor y que ellos entiendan lo que está pasando Dios gracias te damos señor anoche estaba leyendo la biblia y el señor me dio una palabra para padres para los hijos y para los abuelitos también esta si ustedes quieren verlo en sus biblias está en números capítulo 6 versículo 23 y esta es una bendición sacerdotal una bendición sacerdotal quiere decir que es una bendición no solo que es para el futuro sino que es para ahora no solo es para padres sino para los hijos y para las generaciones que vienen a mi me impactó mucho esta estos versículos porque nos abren el camino nos da una dirección para nuestros hijos para nuestras familias hacia donde queremos nosotros que nuestros hijos y nuestras familias se enfoquen como decía Paul la vida si es difícil pero Dios tiene una esperanza y esta esperanza la encontramos en estos versículos yo lo voy a leer y después le voy a pedir a mi esposa que lo lea en inglés para los angloparlantes y dice así el Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz padres e hijos esto es lo que el Señor tiene para ustedes hoy y lo que el Señor le va a dar a muchas personas y creo que nosotros algo que tenemos que hacer todos los días y mi esposa y yo tenemos cuatro hijas y lo hemos hecho muy a menudo es bendecir a nuestros hijos y bendecirlos con protección y bendecirlos con esa paz que solo el Señor la puede dar así que les dejo este versículo y ojalá que lo puedan poner que alguien se los ponga en un cuadro ustedes y lo puedan ver en el refrigerador o en su cuarto todos los días amén que es peace that's what you need in your arms as you're rocking them I just remembered I had twins and I was really tired but when you rock remember every time you're in this position swaying back and forth you are actually in the praise position to the Lord even though you don't feel light it's your sacrifice of praise may the Lord bless you all amén Señor Jesús, gracias te damos, gracias te damos por caer en el Señor, bendíselo Dios, cúbrelo, bendice a mamá también, que crezca Señor con temor de ti y una fe fuerte en ti Dios. Padre, gracias por Lucía, te pido Señor tu bendición sobre ella Dios, bendice a sus papás Señor en su crecimiento, en su educación, gracias te damos Dios. Gracias Señor, Padre te damos gracias por Nicol, bendísela Señor, cúbrela, llénala de ti Señor, de edad temprana Señor, que ella te conozca, tus palabras fluyan en ella Señor, gracias Señor. Señor Jesús, te damos gracias por Isaac Señor, bendice a este varón Señor, cúbrelo, dale salud Señor, que su corazón crezca con coraje Señor, con pasión. Bendice a Jacob, allá donde está Señor. Señor, gracias te damos por Jacob, gracias por su vida Señor, gracias por su energía. Bendecimos su corazón, bendecimos su corazón, que él te conozca a ti profundamente Señor, y ministre para ti Señor. Gracias Señor. Y Padre, gracias te damos también por Daniel, te damos gracias por su vida Señor, gracias por sus padres, gracias porque es una bendición para ellos y ellos son una bendición para él. Yo te pido Señor, que tu palabra fluya en su vida, y que él sea un maestro Señor, a otros, un maestro de ti Señor, con tu unción, con tus dones Dios. Gracias Padre Santo. Aleluya. Gracias. Una bienvenida especial a todos ustedes esta mañana. We want to welcome everybody here this morning. Y una bienvenida muy especial a Daniel Arce, que es un chiquito, a Jacob David, a Isaac Felipe, a Lucía Ortiz, a Kylen Avian, a Hanna Lucía y Nicole Fernández. Que montón de chiquitos. Yo tengo más de 20 años de estar en la iglesia y nunca hemos tenido 7 bebés a la vez dedicados al Señor. Entonces, eso es una seña de algo que el Señor está haciendo, algo muy especial. I've been at the church for more than 20 years, and it's the first time we have 7 kids dedicated in one day. So the Lord's at work. That's a great number to remember. The Lord likes the number 7. So do we. Entonces, bienvenidos a todos esta mañana. So we want to welcome everyone here this morning. Y como han visto, es un tiempo especial de celebrar la dedicación de estos niños al Señor. Y también después del servicio, vamos a ir abajo y vamos a tener un tiempo de compartir una cena, un almuerzo, perdón, juntos. Y vamos a tener un tiempo con estos niños y también con los padres y familiares. Va a ser una celebración, una fiesta. Entonces, no se vaya. Cuando termine el servicio, sigue aún más. La fiesta sigue. So, everyone's welcome. Even if you didn't bring food this morning, it's okay. Everyone's welcome. Please don't go home. Stay for lunch. Y hay bastante comida. Entonces, vamos a tomar aquí todos juntos. Vamos a poner de pie y vamos a orar y vamos a bendecirlos nuestros tiernos y ofrendas esta mañana. Let's stand up and let's pray for our tithes and offerings this morning. Gracias, Señor, por esta fiesta en tu casa hoy. And Lord, we thank you for this party that we're having in your home this morning. Esta gran celebración, Señor. This wonderful celebration. Este tiempo de celebrar lo que tú estás haciendo en estos niños y en todas nuestras vidas. This time when we can celebrate what you're doing in these children's lives and in our lives. And Lord, we also celebrate that we can come to your house. We also celebrate the opportunity we have of coming and giving our offering to you this morning. Y venimos, Señor, con mucho gozo a presentarlos delante de ti esta mañana. And we come with much joy, Lord, to present them before you this morning. Venimos todo esto en el nombre de Cristo. We ask this in your name, Jesus. Amen. Pueden pasar y entregar sus tiernos y ofrendas esta mañana al Señor. Amén. 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 ¿He does? Did he tell you that? Okay. Okay, great. Come on up, Noah Good morning Buenos días I'm excited today We brought our family here to Costa Rica And we left our family in the States And now we've been adopted by you all And we've adopted you And we've adopted you I have a burden for marriages in our congregation here And it's not because I've got a great marriage and you don't Y no es porque yo tengo un matrimonio fenomenal y ustedes no Más bien porque sé lo difícil que es mantenerse felizmente casado Y cómo tener paz en el matrimonio Un poquito la historia de mi amigo con mi esposa Nosotros nos casamos en el 2003 Y cuando entramos en el matrimonio Nos comprometimos delante del Señor y las personas Que vamos a quedarnos juntos En tiempos de enfermedad y de salud Y hemos experimentado ambos Lo bueno, lo malo y lo feo Pero cuando nos casamos Yo traje algo al matrimonio Que no fue bueno Yo había estado viviendo con un pecado Y había estado luchando con ese pecado Y lo había escondido de mi esposa Y yo dije Esto es algo entre Entre mí y Dios Y mi esposa no tiene nada que ver Pero después empezamos a despertarnos a medianoche Con pesadillas y con un espíritu de temor Y no teníamos la menor idea de qué era Yo no sabía qué era Liz tampoco Solo sabíamos que estábamos bajo una lucha espiritual Y Dios empezó a poner en mi corazón De que yo tenía que confesar Mi pecado delante de mi esposa Y cuando lo hice Esas pesadillas y ese temor Se fueron Y mi esposa me dijo Yo sabía que algo estaba mal Solo que no sabía Exactamente qué nombre tenía Y ahora sí sé Porque en nuestro matrimonio Decir que tenemos a Cristo En el centro No es solamente simbólico No solamente llegamos aquí a cantar Que Jesús es el centro En nuestra vida En nuestro hogar Pero más bien El matrimonio es el símbolo De la relación Entre Cristo Y la iglesia Pero entonces tenemos que vivir Ahí Y tenemos que Demostrar La relación de Cristo Con la iglesia En nuestro hogar Este es un mensaje De esperanza Porque lo que hemos Experimentado nosotros En nuestro matrimonio Es esperanza Estos dos están Hablándose Y ella le está diciendo Si tú fueras mi marido Yo le pondría veneno A tu café Y él está respondiendo Si yo fuera Si yo fuera tu marido Si tú fueras mi esposa Yo tomaría el veneno Dice Matrimonio En la única guerra Donde duermes Con el enemigo El matrimonio No es fácil Pero hay gran bendición En él Y tenemos que Luchar por obtener Esa bendición Entonces les hago La siguiente pregunta ¿Jesús Es suficiente? Yo soy cristiano Mi esposa también Amamos a Dios Entonces Es una bendición Automática Porque amamos A Dios Y Dios va a ser Nuestro matrimonio Va a ser tuanis ¿Cuál es tu respuesta A esa Ese comentario? Si Jesús Fuera suficiente Todos los matrimonios Cristianos Nunca tendrían Problemas Y no estoy diciendo Que Jesús No es suficiente Como persona Sino que Nosotros tenemos Que también Hacer de nuestra Parte Porque los matrimonios Fallan Y a cada rato ¿Qué es un matrimonio Perfecto? Son dos personas Imperfectas Que se rehusan A darse por vencido Con respecto Al otro Porque lo que Cristo Hizo en la cruz Él hizo Por nosotros Pero nosotros Tenemos que Dar respuesta A esa oferta Que nos da Y si estamos Luchando En nuestro matrimonio Hay esperanza Porque Jesús Nos rescató Y nos da Esa esperanza Si Jesús Es capaz De restaurar La relación Entre el hombre Y Dios Es capaz De restaurar Cualquier relación Marcos 10, 9 Marcos 10, 9 Dice Por lo tanto Lo que Dios Ha unido Que no lo separe El hombre Cuando hablamos De que no lo separe El hombre A veces pensamos En personas externas En una Otra mujer Que está tentando Al esposo O algo así Pero También es importante Que no lo separe Ni siquiera Nosotros dos Que estamos casados Entonces ¿Qué sucede En el mundo Natural Cuando estamos Peleando Con el cónyuge? ¿Estás cerca? No No En las películas El hombre Sale de la casa Y cierra Un portazo Al salir O la esposa Que se tira En la cama A llorar No hay cercanía Física Dice Una vez Ustedes Estaban Alejados De Dios Y fueron Enemigos En sus mentes Por su Mal comportamiento En otro tiempo Ustedes Por su actitud Y sus malas Acciones Estaban Alejados De Dios Y eran Sus enemigos Mucho Mejor Dice Dice ahí Alejado Distanciado Foráneo Porque hay una conexión Mucho más Muy directa Entre la relación Interpersonal Y la cercanía Y la cercanía Física Quiero que Vamos a divertirnos Un momento Imaginémonos El jardín Del Edén Todo está Perfecto No hay pecado Y se nos da Entender Que Dios Llegaba A caminar En el jardín Del Edén Con Adán y Eva Entonces Dios Estaba cercano A su creación Y no hay nada Que está Separando Adán De Eva Nada Absolutamente Nada Que entienda El que entienda No hay ropa Siquiera Nada Y después Que sucede Adán y Eva Pecaron Contra Dios Y se dio La caída Y la mayoría De nosotros Entendemos De que El pecado Causa Muerte Y causa Separación De Dios Nuestra Relación Interpersonal Se relaciona Con nuestra Cercanía Física Y nunca Lo había Pensado Antes Pero en la Historia Dios Sacrificó Un animal Y confeccionó Ropa Para Adán Y Eva Entonces Por primera Vez Hubo algo Físico Que estaba Separando Adán De Eva Pero no solo Vamos a hablar De las cosas Malas Sino también De su Parte contraria Hay una Definición De reconciliación Un poco Aburrida Pero muy Cierta La Definición De reconciliación Común En este Grupo De palabras Es Cambio O Intercambio Y la Reconciliación Involucra Un cambio En la Relación Del hombre Con Dios O del Hombre Con el Hombre Y asume La definición De que Ha habido Un quebrantamiento En la Relación Y ahora Hay un Cambio De un Estado De Enemistad Y Fragmentación A una De Armonía Y De Comunión Y Entonces En la Caída Y en el Jardín Del Edén Se dio Una Un Quebrantamiento Hacia El mal Hacia El Quebrantamiento Y Después Con Jesús Se da En la Manera De Reconciliarnos Con Dios Y Eso Sucede En Nuestros Hogares Día Con Día Puede Haber Una Separación En La Relación Con Nuestro Cónyuge Pero También Hay Reconciliación Y Cuando Nos Unimos Y Nos Perdonamos Y Nos Acercamos Entonces Hay Armonía Y Comunión Romanos 5 10 Dice Así Porque Si Cuando Éramos Enemigos De Dios Fuimos Reconciliados Con Él Mediante La Muerte De Su Hijo Con Cuanto Más Razón Habiendo Sido Reconciliados Seremos Salvados Por Su Vida Ahora Su Cónyuge No Debería Ser Su Enemigo Pero Aunque Sean Su Enemigo Dios Dice Que Amen A Sus Enemigos Y Oren Por Ellos Entonces Aquí Hay Una Ilustración De Cómo Se Mira Ahí Está Digamos Mi Esposa Y De Un Lado De La Sofá Y Yo Estoy Del Otro Hay Una Separación Física Nos Miramos Hacia El Otro Lado Hay Una Lenguaje Corporal Que Indica La Separación Yo Pienso En Mis Hijos Cuando Están En Problemas Ellos Se Esconden Y Se Miran Hacia Abajo Ellos No Quieren Mirarme O Si Lo Hacen Es Con Una Mirada Retadora Pero Que Sucedió En La Cruz Cuando Jesús Estaba En La Cruz Entre Dios Padre Y Jesús Hubo Una Separación Y Dios Quitó Su Mirada Si O No Algunos Lo Llaman La Posición Fetal Cuando Nos Hacemos Una Bolita Cuando Somos Abusados Cuando Somos Heridos Entonces Nos Ponemos En Esa Posición Como Para Protegernos Y Tal Vez Sea Simbólicamente Así Estás Viviendo Con Tu Cónyuge No Hay Abrazos No Hay Afecto Y Aunque Viven En El Mismo Hogar Se Siente Una Separación Pero Nuestra Esperanza Es Que Cristo Vino A Salvarnos Él Lo Hizo Para Que Nos Nos Pudiéramos Entrar Delante Del Padre Sin Vergüenza Y La Reconciliación Trae Paz Y Cuando Yo Confesé A Mi Esposa Los Pecados Que Yo Estaba Cometiendo Eso Trajo Paz Al Hogar Eso No Significa Que Es Fácil Asusta ¿Por Qué? Yo Soy El Asistente De Paul Yo Soy El Capellán De La Escuela Antes De Eso Yo Era Capellán En Un Campamento Antes Trabajaba En Otro Campamento Cristiano Y Mi Primer Trabajo Mi Primer Trabajo Verdadero Y El Primer Trabajo Que Tenía Después De Graduado Fue Maestro De Escuela Cristiana Y Lo Que Sucede Es Que Yo Estoy Trabajando En Un Trabajo Dentro De Un Contexto Religioso Y Entonces Si Mi Jefe Sabe Que Yo Estoy Haciendo Pecando Estoy Haciendo Algo Equivocado Me Van A Echar Entonces Yo No Voy A Decirle A Mi Jefe Esto Entonces Hay Temor En El Ambiente Laboral En Esas Condiciones Y Más Bien Es Al Revés Te Echan Cuando No Confiesas Tus Pecados Y No Hablas A Jefatura En Estos Casos Y Te Cachan Hasta Ahí Llegó No Estoy Diciendo Que Tienes Que Llegar A Confesarle Todo A Tu Jefe Hay Otros Temores Allí Esta Pintura Yo La Hice Cuando Yo Estaba En La U Se Se La Cruz Ya Vacía Después De Que Quitaron Al Cuerpo De Jesús De Allí Y Si Miran Hacia El Fondo Ven Una Imagen Esto Esto No Fue A Propósito Consciente Cuando Lo Estaba Haciendo Pero Cuando Lo Miré Yo Dije Wow Esto Es Bonito Y Lo Lo Que Yo Miro En La Parte De Arriba Es A Jesús En La Cruz Con Su Cabeza Inclinada Su Cabello Hacia Abajo Y También El Rojo Que Se Ve Rasgado Representa La En El Templo El Como Se Lama Que Se Rasgó El Velo Y Esto Lo Que Hizo Jesús Jesús Creó Un Camino Para Que Nosotros Pudiéramos Entrar En La Presencia De Dios Y En Nuestro Matrimonios Siempre Es Posible La Reconciliación Cuando No Funciona Es Porque Por lo Menos Uno De Los Dos No Quiere Reconciliarse Cristo Se Ofreció Para Nosotros Pero Nadie Es Automáticamente Salvo Porque Jesús Ya Lo Hizo Tenemos Que Responder Al Sacrificio De Jesús Para Ser Salvos Entonces En Lugar De Cerrarnos Y Rehusar Recibir El Regalo Que Dios Tiene Para Nosotros Jesús Abre Los Brazos Y Dice Estoy Abierto Quiero Recibirte En Mi Familia Entonces Aunque Tengas Temor En Reconciliarte Con tu Marido O Con tu Esposa Ten Esperanza Porque Si Ellos Son Creyentes Ellos Necesitan Seguir El Evangelio Porque La El Evangelio Nos Da Esa Esperanza Es La Expectativa De Perdón Cuando Nosotros Confesamos Nuestros Pecados Duele Porque El Pecado Duele Yo Era Necio Al Pensar De Que Mi Pecado Era Solo Entre Mi Y Dios Nuestros Pecados Afectan Nuestras Esposas O Nuestros Esposos Aun Cuando Ellos No Se Están Dando Cuenta Entonces Que Es Que Tememos Si Hay Una Oportunidad De Reconciliarnos ¿Por Que No Lo Hacemos Satanás Nos Va A Mentir Nos Va A Decir Que No Hay Esperanza Nos Va A Decir Que Ella Se Va A Ir Que Ella Ya No Te Quiere Pero Tú Debes De Ser Responsable Por Tus Acciones No Necesariamente Por La Respuesta Del Otro Porque Hay Libertad Cuando Traemos El Pecado De La Oscuridad A La Luz Y Yo No Estoy Hablando Únicamente De Broncas Grandes Pecados Grandes Estoy Hablando De Cosas Diarias Se Me Olvidó Sacar La Basura Me Pidió Que Lavara Los Platos Y Uy La Película Me Distrajo No Estoy Dirigiendo A Mi Familia Y No Estoy Tratando De Decir Que Hay Que Hacer Escusas Y Entonces Decir Bueno Yo Confieso Y Entonces Ya No Tengo Que Cumplir Con Lo Que Había Dicho Voy a Contarles Una Historia Cuando Yo Estaba En El Colegio Fui A Una Conferencia De Jóvenes Con Mi Iglesia Y Había Grupos Musicales Y Habían De Teatro Habían Dramatizaciones Y Hay Una Pareja Que Vino Y Hicieron Una Pequeña Dramatización Que Yo Aún Recuerdo Hoy Porque En La Dramatización Ellos Están En La Casa La Esposa Está Cocinando El Esposo Está No Me Acuerdo Que Estaba Haciendo Y El Esposo Trae A La Luz Algo Que La Esposa Había Hecho Que No Era Bueno Y Entonces Ella Va Y Busca Su Cartera Y Saca Una Gran Lista Y Le Dice Mi Amor Pero Ayer No Hiciste Esto Esto Y Aquello Entonces Que Hace El Marido En La Dramatización Entonces Él Saca De Su Billetera Una Listota También Pero Él Le Dice Pero Mi Amor Te Amo Pero Yo Te Caché Que No Hiciste Esto Esto Ni Aquello Y Ellos Tenían Una Amargura Y Un Enojo El Uno Contra El Otro Hay Una Razón Muy Fácil Por La Cual Dios Dice No Dejes Que El Sol Se Ponga En Su Enojo Y Por Eso Liz Y Yo Todas Las Noches Intentamos Orar Juntos Sin Fallar Orar Antes De Dormirnos Y Otra Vez No Es Fácil Y Hay Una Razón Muy Fácil Y Es Las Veces Que No Quieres Orar Hay Es Las Veces Que Más Necesitas Orar Y Aquí Les Hablo Ustedes Barones Ustedes Tienen Que Dirigir Eso Este Este El Punto Para Mí De Los Más Importantes De Hoy Cuando Pecamos En Contra De Nuestro Esposo Nuestra Esposa Nos Lesionamos A Nosotros Mismos Cuando Yo Estoy Enojado Y Frustrado Con Ella Va A Dañar Nuestra Relación Y Por Ende Me Va A Dañar A Mí Cuando Yo Pienso Que Mi Pecado No A Afectarla Porque Yo Soy Vago Si La Mi Esposa Me Recuerda Que El Pecado Afecta La Relación Esta Cita Dice No Te Enamores De Alguien Que Dice Las Cosas Bonitas Enamórate De Alguien Que Hace Las Cosas Correctas Porque Como Hombre Yo Tengo Pensamientos Bonitos Acerca A Mi Esposa Todos Los Días Pero Ella No Lo Va A Saber A Menos De Que Yo Se Lo Comunique De Alguna Manera Y Yo Puedo Decirle Mi Amor Te Amo Te Amo Y Tal vez Ella No Entienda Porque Mis Acciones No Están Respaldando Esas Palabras Ella Sabe Que Yo La Amo No Solo Por Lo Que Digo Sino Porque Recojo La Basura Porque Dejo De Ver La Película Porque La Protejo Porque La Estoy Amando Con Mis Acciones Tu Matrimonio Vale La Pena Pelear Por Él Y Hay que Pelear Porque No Es Fácil Pero Hay esperanza Si Mantenemos A Cristo En El Centro Dios Nos Ha Dado A La Iglesia El Ministerio De La Reconciliación Y Eso Significa Que No Solamente Le Decimos A Otras Personas Que Ellos Pueden Reconciliarse Con Dios Pero Tenemos Que Poder Demostrar En Nuestro Matrimonio En Nuestras Relaciones Entonces Si Usted Siente Alguna Distancia Con Su Esposa Con Su Esposo Examina Tu Corazón Y Pregúntele A Dios Que Es Lo Que Tienen Que Hacer Y Hay Que Hacerlo De Una Manera Apropiada Para Tener Un Matrimonio Sano Y Un Matrimonio Con Paz Tener A Cristo En El Centro Significa Amar A Cristo Más Que A Ti Mismo Y Más Que A Tu Cónyuge Eso Suena Fácil No Es Fácil Es Algo Que Tenemos Que Hacer Y Quiero Leerles Lo Que Recibí De Parte De Dios Para Este Mensaje Y Esto Resume Todo Lo Que Les He Comentado En Los Últimos Minutos Yo Quiero Motivarles Que Aunque Están Dolidos Hay Esperanza Que Las Cosas Si Pueden Mejorar Que Las Heridas Se Van A Sanar Y Que La Confianza Se Puede Recuperar Que Jesús Si Es Suficiente Para Mantener Un Matrimonio Que Para Dejar A Cristo Es Dejar Que Su Matrimonio Se Muera Yo Quiero Que Los Esposos Sean Hombres Y Que Amen A Sus Esposas Con Acciones Y No Solo Con Sentimientos Yo Quiero Que Las Esposas Motiven A Sus Esposos Y Que Esperen Mucho De Ellos Porque Ellos Pueden Y Deben De Ser Más De Lo Que Están Siendo Yo Quiero No Más Temor No Más Temor Entre Las Personas Y Dios No Más Temor Entre Esposo Y Esposa No Más Temor Entre Hijos Y Padres No Más Temor Entre La Familia Y La Iglesia Esto Viene De Traer Las Cosas A La Luz En Un Contexto De Humildad De Ambos Lados Donde La La El Perdonar Es La Respuesta Que Deberíamos De Esperar Y Podemos Confiar En Que Dios Va A Proveer La Sanidad Y El Apoyo Oremos Señor Jesús Yo te Entrego Mi Matrimonio A Ti Una Vez Más Y Yo Reconozco Que Mi Relación Contigo Está Directamente Relacionada Con Mi Relación Con Mi Esposa Y Así Como Hoy Hemos Dedicado Bebés Aquí Hoy También Dedicamos Nuestros Matrimonios A Ti Ocupamos Te Necesitamos Señor Dependemos De Ti Y Te Damos Gracias Porque Tú Nos Amas Señor Ayúdanos A Celebrar Las Familias A Celebrar Los Matrimonios En Esta Tarde Y Que Sea Con Gozo Con Confianza Con Paz Y Gratitud Porque Tenemos Paz Contigo Y Ayúdanos A Ser Sensibles A Tu Espíritu Para Que Seamos Reconciliados Con Nuestro Conyuge En El Nombre De Jesucristo Oramos Estas Cosas Y Gracias Señor Te Con Conforme Salgamos Bajan La Rampa Si Tienen Que Traer Comida O Algún Regalo Del Carro Bajen La Rampa Y Vayan A La Izquierda Y Entren En El Salón De Abajo Y Hay Tres Islas Tres Mesas Como Islas Para Que No Tengamos Que Formar Una Gran Filota No Empujen No Es Piñata Pero Vayan En Cualquier Orden También Para Los Para La Canastilla Que Estamos Haciendo Para Las Familias Hay Dos Mesas Uno Para Regalos De Varón Y Otro Para Regalos De Niña Y Entonces Agarran Sus Comidas Y Salen Hacia La Cancha Usando Las Puertas Que Están Allí Y Hay Sillas Y Hay La Bebida Y Eso Está En La Parte De Afuera Hay Hay Una Gran Canasta Llena De Juguetes Para Que Podamos Jugar En La Cancha Y Vamos A Después Jugar Un Juego Donde La Pareja Es Un Adulto Con Un Niño O Puede Ser También Hasta Un Pequeño Equipo Solamente Necesitan Una Cámara Eso Si Y Eso Es Todo Que Dios Les Bendiga Todos Están Invitados Y Que Pasen Una Buena Tarde Si Tarde Gracias. We have to roll up the cables. Thank you. Are the gifts wrapped up? I know. You got paper? Scissors? Bring it in and we'll do it upstairs. I don't have the car keys. There's daddy right there. ¡Gracias!